Qué gusto que estés aquí con nosotros y que, bueno, podamos hablar de un poco de todas las actividades, porque cada vez que venís a la Argentina es toda una revolución y, bueno, queremos ser parte. Está bueno, está bueno porque son oportunidades de cambio. Claro, exactamente. Y ya sabemos que están aquí los cambios, ¿no? Exactamente. Ya no podemos esquivarlos. No, 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 no los podemos esquivar más. Gracias. Bueno, contanos un poco acerca de estas dos actividades, una a la cual que me llamó muchísimo la atención, el título que es El secreto más allá del secreto, ¿no? Bueno, vos empezaste con Lo siento, perdóname, gracias, te amo, y todo el mundo piensa que eso es Ho'oponopono. Querías Ho'oponoponear. Exactamente. Y resulta de que eso no es, vos sabés que cuando yo doy el curso... ¿Cómo que no? Todo el mundo dice eso. Sí, yo lo sé. Cuando yo doy el curso de Ho'oponopono, yo lo doy como lo da mi maestro, como lo aprendí de las 200 veces que lo tomé, de viajar con él, de vivir con él. Entonces, nosotros no enseñamos las cuatro frases y eso es lo que Joe Vitale interpretó que era el Ho'oponopono. Y yo sí lo que le digo a la gente es que si ellos ya lo tienen incorporado, lo de las cuatro frases, que lo tienen medio en automático, que se siente bien, que les gusta, que sigan, ¿eh? No es que no funciona, pero eso no es Ho'oponopono. Claro, porque cada vez que se habla de Ho'oponopono salen estas cuatro frases y todo el mundo sabe que es Ho'oponopono. Pues ya quedó, ¿eh? Es una marca. Y está bien porque, mira, yo siempre digo gracias a Dios Vitale, a Joe Vitale... ¿Viste lo que son las cosas? Gracias a Joe Vitale. ¿Sabes por qué se me mezcló? Porque cuando yo le decía a mi maestro, gracias a Joe Vitale, él me miraba y me decía, gracias a Joe Vitale, gracias a Dios. Y yo le decía, bueno, gracias a Dios que nos trajo a Joe Vitale que sabía de marketing. Entonces Ho'oponopono se marketeó hasta el punto que está un poco degenerado también, ¿no? Como decimos nosotros los argentinos. Bueno, ¿me contás cuál es el secreto más allá de los secretos? Eso también fue algo que dijo Joe Vitale cuando descubre Ho'oponopono después de hacer el famoso video del secreto. Sí. Porque en ese momento, cuando él descubre esto, dice, pero esto es más allá del secreto. Imagínate si el secreto tuvo un impacto tan grande. Dijo, pero esto es mucho más allá del secreto. Porque él se da cuenta a través de trabajar con mi maestro que nosotros estamos conscientes solamente de 15 bits de información por segundo, mientras que en realidad tenemos 11 millones de bits de información por segundo. Entonces, cuando utilizamos nuestra mente limitada para visualizar, para afirmar, estamos solamente utilizando una parte muy limitada nuestra. Entonces, el juego Ho'oponopono trabaja en los 11 millones y yo no tengo ni siquiera que saber. ¿Viste? Todos esos pensamientos que yo tengo que dicen que cada vez los ricos están más ricos y los pobres cada vez más pobres. Claro, el sistema de creencias. Exactamente. Entonces, yo lo único que doy es permiso para que una parte mía que sabe mejor borre lo que yo estoy lista para soltar o para borrar en ese momento de los 11 millones. Y yo no tengo que saber nada. Entonces, esto de borrar con el Ho'oponopono se borra lo que acabas de decirlo bien, lo que estamos listos para borrar. Y yo no lo soy la que lo decido. ¿Por qué no? Porque yo no sé. Pero lo que sé, ¿sí puedo borrar? No, no, yo no soy la que decido. Yo soy la que doy permiso. El Ho'oponopono es apretar la tecla de suprimir en vez de hablarle al monitor. El monitor no puede hacer nada. No importa qué herramienta, aún las cuatro famosas frases que hacen, es apretar la tecla. De eso es lo que yo tengo libre elección. Porque puedo seguir hablándole al monitor, puedo seguir quejándome, puedo seguir sufriendo, siendo víctima, o puedo apretar esa tecla de borrar. Cuando yo aprieto la tecla de suprimir, de delete, de borrar, yo no soy la que decido que se borra. Además, yo pienso que estoy borrando contigo que me estás diciendo algo que no me gusta. Pero es una memoria y yo no sé qué memoria es. Aunque yo quisiera borrar algo que a mí no me gusta o que me está molestando, no alcanza. ¿Esto me querés decir? No, no, yo no soy la que decido que se borra, pero sí soy la que doy permiso para que se borre. Bien, ¿y quién decide? ¿Para quién decide? Una parte nuestra que sabe. Interna. Claro, es esa parte de Dios que tenemos adentro. Bueno, estamos atrapados, Mabel. ¿Por qué? A ver. Porque si yo tampoco, digamos, de lo que tengo conciencia, yo hablo de lo que tengo conciencia. Claro, lo que tienes conciencia es la parte tuya que no sabe nada. Está bien, pero... ¿Cómo sabe lo que es bueno o malo? ¿Qué es lo que sabe que vos podés borrar o no? ¿Qué es lo correcto o incorrecto? Pero si a mí hay una situación de mi vida o algo que me molesta, no me gusta, la padezco. Pero es un programa. Eso no lo puedo borrar por ahí porque por ahí es bueno para mi programa. Sí, no es que no lo borres, es que a lo mejor no se va a borrar como vos querés o cuando vos querés. Bien. Que es lo que hacemos con las visualizaciones, me lo borrás y a las 5 de la tarde. No funciona así. Ajá. Pero yo te digo, por la experiencia no solamente mía, sino de mis propios alumnos, de lo que me cuentan, de los emails que me llegan, es que esa parte nuestra sabe mejor. Lo que pasa es que en el momento nosotros no sabemos. Juego bonopono es cómo puedo estar en paz aún con los problemas, aún si no se parece que no se borra esa situación con esa persona o con el dinero o con una enfermedad. El asunto es cómo puedo estar en paz. Pues si estoy en paz, estoy en cero. Y ahí estoy dando también permiso. Ahí estoy dando permiso para inspiración. Si yo me estoy preocupando, no estoy en cero, no estoy en el vacío. Si estoy pensando, tampoco. Entonces estoy sola y no tengo ninguna ayuda. ¿El punto cero es un punto de vacío? Exactamente. Es estar sin pensamientos, sin las creencias, no dejando que ninguna parte nuestra domine, nos domine, ¿no es cierto? Nos controle, que tome decisiones por nosotros, sino que le damos el timón a esa parte de Dios que está dentro de nuestro y que sabe. Pero como nos dio libre elección, no puede si no le damos permiso. Igual para llegar a esa instancia hay que soltar muchas cosas. Oh, no, tenemos mucho para borrar. Claro, claro. Bueno, pero es momento a momento. Oyo dice, hay que buscar los intervalos. ¿Viste? En un día nublado, cuando se abren las nubes y de repente ves el cielo azul. Te digo que en mi vida lo que yo noto es que esos intervalos cada vez son más frecuentes y más largos. Claro. Porque es el famoso hágase tu voluntad. Tal cual, pero es que cuando yo me di cuenta de esto, no sé, acá en Argentina decimos me cayó la ficha, porque en cada país es diferente. Entonces, cuando a mí me cayó la ficha, yo le dije a mi maestro, le dije, ¿por qué Dios no me puede borrar todo? Ya me di cuenta cuál es el juego o cómo funciona. Y me dijo, es que el cuerpo también son memorias. Vale, déjame complicarte un poco. Dale, dale. Déjame complicarte. Me encanta. Si la cosa se trata de soltar, que desde otro lado se decida qué se borra y qué no. Sí. ¿Para qué se me dan herramientas que parece que yo lo voy a poder hacer y no lo hago? No, porque son diferentes herramientas para soltar, que es lo que es más difícil, se nos hace más difícil. O sea, no es para solucionar el problema. Sí, la solución viene, pero por inspiración. Por ejemplo, otro ejemplo de hoyo. Dice, si ves una serpiente, ¿pensás o saltás? ¿Entendés? Nosotros tendemos a pensar en los problemas, tendemos a pensar. Y esa es una parte muy limitada que no sabe. Entonces, cuando salto, evito que me pique, porque si me pongo a pensar, me picó. Bueno, pero hay cosas que están en automático, Mabel, digamos. Todo estamos en automático. Pero esta limpieza, así como hacemos la respiración en automático, esta parte nuestra, que es nuestro niño interior del subconsciente, también puede hacer la limpieza en automático. Por eso es tan importante hacer una cosa. Lo que la gente no se da cuenta es que no se pueden combinar o no se puede hacer muchas cosas. Y yo he estado inclusive en un seminario donde se explicaba muchas cosas. Entonces, la gente sale todavía más confundida. Claro. Porque de por sí el intelecto jamás va a entender esto. No, porque la tendencia es ir a buscar herramientas o encontrar herramientas que nos traigan soluciones a los problemas que tienen. Pero también se vende así. Vamos a decirlo en la comilla. No, no, te explico. Es cómo estar en paz y cuando estoy en paz te puedo contar casos personales. Entonces vos vas a decir, ah, entonces encontraste la solución. Yo no sabía de dónde venía. De repente tomo decisiones que son ilógicas. Dejar una profesión como la de contadora, especialista en impuestos en Estados Unidos, donde se hace mucho dinero con esto. ¿No es cierto? Y yo decido soltarlo totalmente en el año 2008. No tengo ahorros que me permitan tomarme un año sabático. Encima tengo deudas porque había terminado recién mi programa de la televisión. Entonces era ilógico. Pero ni bien, maga, yo doy ese paso y suelto en vez de preocuparme, en vez de decir no, y le doy manija, como decimos nosotros, a los pensamientos, a las preocupaciones, a cómo le voy a hacer. Inmediatamente me empiezan a llover emails de todo el mundo. ¿Cómo sigo viajando hasta el día de hoy? Emails que me llegan, de invitaciones. Bueno, pero vos ya más hablaste de pegar ese salto. Sí. Vos sentís que todos en algún punto debemos pegar un salto. Todo el tiempo. Esas son las decisiones que tomamos de inspiración en vez de los problemas. Para, que no está en relación a tener que dejar una profesión ni nada. No, no, tienen que seguir mi camino. Ahí está, ahí está. Pero, ¿cómo sabemos dónde es el lugar en donde tenemos que pegar el salto? De repente lo sabemos, pero no acá. Esto nos va a decir muchas cosas. Es una sensación, es un saber que no puedes explicarlo. Y lo que debemos es empezar a confiar en eso. Esa es la parte nuestra que no sabe. No la que fue a la escuela, la que cree que sabe porque tiene títulos universitarios o porque es inteligente. Debemos darnos cuenta que esa no es la parte nuestra que sabe. Y cómo sabemos ese lugar, empezar a ir en dirección a ese lugar que tenemos que pegar el salto. Tengo que ir. ¿Qué sensaciones hay que tengo que sentir que tengo que...? O sea, ¿cuál es la sensación que me pueda motivar? Te voy a decir cuál es la pregunta. A ver. Y te voy a decir lo que dice mi maestro cuando se la pregunta. Dice, ¿cómo se siente memoria o inspiración? Y entonces él dice, no sé, no sabemos. Por eso hay que seguir limpiando, por eso hay que seguir soltando. Esto es como la respiración, es como el antivirus en la computadora. No se pone cinco minutos. La otra vez también escuché que alguien dijo, no, esto no se puede hacer todo el tiempo. Lo haces cuando vas en el colectivo. Esto hay que hacerlo todo el tiempo porque las memorias tocan todo el tiempo. Claro, bueno, pero tenemos para borrar. Claro, pero en el camino, Maga, la podemos pasar bien. Ese es el asunto. Que el propósito principal de todos nosotros es ese, el de borrar. Vinimos a reparar, ¿no es cierto? ¿Por qué estamos nosotras dos aquí hoy juntas? Nada es una casualidad. Y no. El universo me pone, ahora yo puedo reaccionar, puedo decir, pero ¿qué se cree? ¿Por qué me pregunto? O digo, lo siento por aquello que está en mí, que Maga me pregunta esto. ¿Entiendes? Tomo responsabilidad. Entonces, eso es juego ponopono. Primero, 100% responsabilidad. Todo en mi vida es un programa que está tocando adentro mío. Así seas una persona que recibas en algún momento maltrato, así sientas que la vida en este momento es injusta contigo, así sientas que las cosas no te salen bien por culpa de vaya a saber quién. Mirá, 100% responsabilidad es el camino a la libertad. ¿Sabés lo que me dije un día cuando me di cuenta? Dije, guau, si yo lo creé, yo lo puedo cambiar. Bueno, para que hay otra cosa que nos pasa. Espera, hay otra cosa que nos pasa cuando asumimos ese camino, que decimos, yo soy responsable de todo lo que me pasa, aún si me enfermo y tatatá, tatatá, bárbaro, bárbaro. Pero cuando las papas queman y no estamos bien en algo, nos decimos, nos preguntamos, ¿qué estaré haciendo yo para que me pase esto? Y nos quedamos pensando en eso y no, pará, porque la mejor parte de esta es que asumimos la responsabilidad, pero ¿sabés qué es lo peor de todo? Que no encontramos la respuesta. Es que no necesitamos la respuesta. ¿Por qué no? Mirá, porque, ¿viste cómo en la computadora, si pones garbage, como dices, si pones basura, sale basura. Si vos haces la pregunta incorrecta, vas a obtener la respuesta incorrecta o ninguna. La pregunta correcta cuando las papas queman es como borro. Esa es la pregunta. Es preguntar como borro. No está bien preguntar qué es lo que hice yo para... No, no necesito saber porque no tiene nada que ver con lo que yo pienso que es, a menos que tengas mucho conocimiento de vidas pasadas. Pero pará, si yo no quiero volver a repetir la situación, está bueno que me pregunte porque estoy viviendo lo que estoy viviendo por el solo hecho de repetir. No tenemos ya más tiempo, disculpen los psicólogos. Ya no tenemos más tiempo y no necesitamos, no necesitamos saber, necesitamos. Por eso el juego ponopono. Yo digo, Maga, hay muchos caminos y por suerte, por suerte, se ve que la verdad es una sola, porque todos hablamos de lo mismo, ¿es verdad? Son diferentes formas de llegar a esa única verdad, que somos 100% responsables, que somos seres espirituales, que esto es simplemente un vehículo, ¿no es cierto? El cuerpo es solamente un vehículo temporario, que estamos aquí para reparar, pero en el camino no vinimos a sufrir, no vinimos a tener penurias. Bueno, pero no nos pasa. No, las cosas nos van a pasar, es que el problema no es el problema, sino cómo reaccionamos al problema, es el problema, ese es el asunto. Por eso el juego ponopono es una técnica tan simple, que es más fácil que esto, no lo van a encontrar, por hecho yo le digo, el camino es más fácil. Yo creo que forma parte de la condición humana sentir, pensar y todo esto, ¿no? Cuando nos pasan cosas es difícil que si algo te duele, que hagas la vista gorda y digas, ah, papá, bueno, esto borró. Gracias, gracias, gracias. Y no siento nada. O sea... No, no, escúchame. A ver, yo sigo reaccionando. ¿Te enojas? Yo sigo... Sí. ¿Te enojas? Sí, yo sigo culpando. Todavía sigo quejándome. Pero ni bien me doy cuenta, porque eso es automático, maga. En el momento que te pasa. Yo estoy en automático igual que todos. No, no estoy allá arriba, ¿sabes? En la montaña, meditando 24 horas al día. Yo también tengo cosas y se me presentan desafíos como a todo el mundo. Entonces, muchas veces yo también reacciono, ¿no? Porque también estoy... Esos son nuestros programas. Estamos en automático. Pero ni bien me doy cuenta, vuelvo a soltar, porque yo sé que eso funciona. Y porque sé que las cosas se acomodan solas. Para cuando decís soltás, ¿qué haces? Empezás a hacer... Gracias, 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 gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias, 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 gracias. Pero... Sí, así, mirá, así, mirá. Gracias, 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 te amo. ¿En serio? Te amo. Por supuesto, si lo digo así, voy a estar segura de decirlo mentalmente, ¿ok? ¿Sabés lo que le digo yo a la gente? Maga, le digo, escúchenme, no se me pongan en una esquina ahora a decir gracias. Le dije, es mental. Es mental, ¿ok? Porque después van a decir, Mabel, vinieron, me pusieron un chaleco blanco y me internaron, ¿ok? Es mental. Pero vos estás familiarizada con el poder del gracias en muchas filosofías, ¿no es cierto? Y hablemos de cosas científicas. Hablemos del doctor Emoto y lo que hace gracias en el agua, ¿ok? Y el efecto. Hablemos de la doctora Jill Bolty Taylor, no sé si escuchaste esta científica que pierde el hemisferio izquierdo por un derrame cerebral, y donde ella cuando se recupera y vuelve, aparte de darnos una información excepcional, nos dice que el gracias, ella usa el gracias para parar las historias, si no la estamos contando solos. Pero el gracias sentido, tampoco el gracias, por decirlo. No, mira, te lo pongo en este ejemplo. Gracias sentido. No, mira, no. ¿No? Cuando vos borras en la computadora, ¿lo sentís? A veces borro cosas con tanto placer. Claro, bueno, va a haber de todo, pero hay veces que vas a apretar así fuerte, ¿no? Y borra igual. Mira, lo borras con sentido, con ganas o sin ganas se borra. Es igual. Exacto. Yo le digo a la gente, tírenle con algo, pero tírenle, no se enganchen. Y pará, me garantizás, porque vos dijiste, a ver, vos dijiste que yo tengo que dar esta orden de agradezco y que se borre, por otro lado, pero dijiste que por más que yo quiera borrar, en realidad no soy yo quien borra, sino desde... Vos estás dando permiso. Yo estoy dando permiso. Mira, hay dos partes aquí. Una es la de confiar, que cada vez que digo gracias, algo pasa. Mi maestro Jaliaka la dice, si ustedes pudieran ver lo que pasa cuando ustedes dicen gracias, no pararían de decir gracias. Pero como no lo vemos, inclusive pensamos que no funciona. Ok. Lo otro es no expectativas. Yo lo aprendí bien temprano en mi camino, porque no sé, estaba tomando ahí el seminario por décima vez o algo, pero yo fui a mi maestro y le dije, yo borro, borro, pero esto no funciona. Y entonces primero no me contestó, pero después volvió, me miró a los ojos y me dijo, no expectativas. Y desde ese día, Maga, te juro que funciona, ¿sabes por qué? Porque entonces ahí me di cuenta, ah, las expectativas también son memorias, es la parte mía que cree que sabe lo que es correcto y perfecto. También le tengo que decir gracias a eso, también tengo que soltar. Ay, Mabel, bueno. Es que la vida puede ser más fácil, Maga, créeme. Sí, te creo, te creo, pero pasa que cuando a veces estamos enredados en las historias. Es que estamos, pero escúchame, y si estamos adictos, estamos adictos al sufrimiento, estamos adictos a pensar, estamos adictos a engancharnos con las emociones. Mira, un muchacho joven, hace varios años acá en Buenos Aires, me preguntó, Mabel, en base a lo que vos nos decís, entonces no tenemos que hablar con nuestros amigos, decirles cómo nos sentimos, qué funciona, qué no funciona para nosotros. Y le dije, ¿podés mirar a tu alrededor? Y después que miro, le dije, ¿te diste cuenta que todos somos más mayores que vos? Y me miró y me dijo, sí, como diciendo cuál es el juego, ¿no? Y yo le dije, nosotros ya probamos todo eso, no funciona. No es cierto, no es cierto que nosotros probamos muchas cosas y empezamos nuestro camino porque nos dimos cuenta que estábamos por el camino equivocado porque tal vez las cosas no eran como nosotros las pensábamos. Claro. Mabel, hagamos un pequeñísimo corte, vamos a contar un poco las actividades que venís a desarrollar acá, mientras también vamos viendo si hay algún comentario que veo que están bajando un montón de comentarios o preguntas y ya volvemos. Seguimos aquí en esta charla con Mabel Katz, que está en la Argentina y bueno, siempre, cada vez que nos encontramos tenemos esta... Siempre llegamos a la misma conclusión, no hay suficiente tiempo. No. Bueno, Mabel, hay varios comentarios, preguntas, uno de ellos era, bueno, ¿cómo podemos borrar para poder prosperar? Una de las preguntas que fuimos tomando ahí. Esto también, las carencias. Claro, porque mientras estoy pensando positivo o estoy visualizando cuánto dinero voy a tener en el banco, los 11 millones me están diciendo que no soy lo suficientemente buena, que me falta educación, que nací pobre y voy a morir pobre. Todo eso hay que borrarlo. Y yo no sé ni siquiera, muchas, algunas las sé, ¿no?, de las que pienso, pero mucho está a nivel subconsciente y no sé. Bueno, para, borramos pasado, ¿no? Por ejemplo, lo que se entiende es borrar cosas viejas. Memoria. ¿Qué pasa con lo que viene, con el futuro? Y lo estoy cambiando en cada momento. Entonces, si en vez de reaccionar suelto y lo borro, mañana no puede ser el mismo. Está bien, pero yo no digo de cosas feas que piense que me van a pasar. No, no, de preocupaciones que son las que tenemos. Lo que tenemos que confiar es que cuando las cosas, cuando llegue el momento de pagarle el alquiler dentro de un mes, el dinero va a estar. Eso es lo que tengo. Y si en algún momento estoy pensando, pero si dudo, esa es una memoria. Entonces, cuando pienso y si no está, le digo gracias. Y si digo, no, yo no tengo mala suerte, le digo gracias. Y cuando veo que tengo miedo que no esté, le digo gracias. Porque así le doy posibilidades a una parte mía que sabe de dónde va a venir el dinero al alquiler. Porque vamos a coincidir en algo, seguramente. Que los pensamientos que tenemos a diario en cada momento son los que nos enriedan mucho la vida. Claro, exacto. Porque estamos pensando a futuro que nos van a salir mal las cosas. Es que por eso el juego de Ponopono me trae otra vez al presente. ¿Vos escuchaste de Pren Rabat? No. Ok, Pren Rabat, yo lo fui a escuchar en Barcelona ahora cuando estuve. Y él dice que lo único que tenemos es esto. Mira, ¿por qué nos dejamos como acosar por el pasado o preocupar por el futuro si todo lo que tenemos es esto? Es este momento. Y en este momento es donde estoy creando mi historia, me estoy creando ese futuro, estoy cambiando mi destino por esa decisión que tomo en este momento. Quiere decir que si en este momento que tengo libre elección, en vez de reaccionar o de querer tener razón o la última palabra, elijo ser feliz, elijo soltar, cambio todo. Ay, mavera. Escucha, la paz comienza conmigo. Mi campaña de paz mundial la presenté en las Naciones Unidas en Viena el año pasado. Te lo juro que funciona, Maga. Si yo estoy en paz, todo el mundo va a estar en paz. No es al revés. Ah, cuando el mundo está en paz, ahí sí. Cuando mi hijo se comporte, ahí sí. Cuando tenga el dinero, ahí sí. Claro. Dejen de esperar porque va a pasar todo eso, igual vamos a estar mal por algo. No, si queremos hacer algo hay que meter las manos en el foco. Hay que tomar responsabilidad. Y tomar acciones, ¿no? Exacto. Si no, nos vamos a quedar. No hay nadie afuera haciéndonos nada. ¿Cuándo estás haciendo esa campaña de paz? Bueno, vamos a hacer en varias partes del mundo, así que espero poder también replicarla acá en Argentina en algún momento. Bueno. Pero tiene que ver con eso, crear conciencias, estar… Porque esto que habla Prem Rabat, que es el momento, es conciencia, es darnos cuenta. Buenísimo. Yo comparto con ustedes todo lo que me ayudó. Los voy a llevar… Les voy a dar oportunidades para expanderse, para poder atraer justamente más prosperidad, más abundancia y otras cosas en la vida que todos queremos. Pero más que nada, darle información, más información al intelecto para que realmente suelte, para practicar realmente más hop. Claro, o sea, no tanto pensar en el resultado del futuro, sino cómo soltar. Y darme cuenta, que es esa parte de darme cuenta, de cómo cada vez que me doy cuenta que no estoy en cero, cómo yo misma me puedo traer a cero. Claro. Que no es tan fácil esa parte, ¿no? Bueno, si decimos que no es tan fácil, no es tan fácil. Sí, puede ser fácil. No me deja pasar una hoy. Le digo gracias, gracias a que no puede ser tan fácil. Bueno. Gracias, porque si vos me estás diciendo esto, ¿sabés que me estás dando la oportunidad de ver qué es lo que yo tengo que borrar? ¿Ok? Caramba. ¿Ok? Así que me estás dando la oportunidad. Dejó de ser un problema mío. Exacto. El problema es mío, por eso me lo estás contando. Gracias, Maga. Bueno, www.elcaminomasfacil.com No borro esta charla porque... No, 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 no. Esta la quiero en YouTube. No la borro porque me gusta mucho. Así le damos oportunidad a la gente a que borre. Tal cual. Bueno, bienvenida a la Argentina nuevamente. Gracias, gracias, Maga. Gracias porque estás acá. Ahí te esperamos. Y bueno, ya será para otro próximo encuentro. Para el próximo año. Gracias. Bueno, gracias. Gracias.